Ha pasado cierto tiempo, desde que no estás aquí conmigo Desde que te fuiste de mi lado, que dijiste tu amor me hace daño Pero yo te sigo esperando, este dolor por dentro me está matando ¿Hasta cuándo tendré que esperar para que pueda irte a buscar? Dime si tú volverás a tu día, dime si regresas aquí Te extraño, mi vida no tiene sentido, te extraño, la soledad me está matando Te extraño, ya por tanto, me refugio sin tanto, no puedo seguir aguantando Te extraño, yo te juro amor, amor, te extraño, porque no tengo nada si no estás aquí Yo te lo sigo baby Amor recuerda todo el tiempo compartido, yo sé que es difícil olvidar lo que vimos Se entiende, acepto mi error, pido perdón, sé que hice daño a tu corazón Yo sé que no hice bien, yo sé que te fallé y solo sé también Perdona bebé, pero te ciegas y busco mil maneras Para que tú entiendas que te amo y que te extraño, mera Te extraño, mi vida no tiene sentido, te extraño, la soledad me está matando Te extraño, ya por tanto, me refugio sin tanto, no puedo seguir aguantando Te extraño, yo tengo un amor, amor, que te extraño, porque no tengo nada si no estás aquí Yo te lo sigo baby Yo te lo sigo baby Amor entiende La vida no es la misma si no estás a mi lado Te necesito cerca Perdóname Perdóname Y es que yo te amo tanto y tanto, que no puedo negarlo No, no Yo te amo tanto y tanto, que no puedo negarlo Baby Te extraño, mi vida no tiene sentido, te extraño, mi vida no tiene sentido, te extraño, la soledad me está matando Te extraño, ya por tanto, me refugio sin tanto, no puedo seguir aguantando Te extraño, yo tengo un amor, amor, que te extraño, porque no tengo nada si no estás aquí Yo te lo sigo baby Dani Style, Romantic Flow, on the road, original One Love, hay negro music, con los García Dani Style.net, ey, Peruvia Class Extraño Vuelve 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 Vuelve